Yes, aquí estamos en mi valle, señoras y señores, súper contentos y el día de hoy bien acompañados porque está Carmen conmigo y en este momento vamos a presentarles el platillo de la semana. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, estamos bien aquí en Yosis. Qué bueno, estoy muy contenta por acá porque están sirviendo ahorita la fajita, que es una fajita mixta. La fajita mixta, Carmen, por acá nos va a platicar qué trae la fajita mixta, mi Carmen. Las fajitas mixtas pues traen el camarón, traen la carne, que es el bistec y también traen el pollo. Qué rico, se ve rico. ¿Y acompañadito de qué, Carmen? Viene acompañada de frijoles, arroz y sus tortillas, tortillas de maíz, tortillas de harina. Oye, qué rico. Señoras y señores, vamos a recomendar en Yosis restaurant en la ciudad de Fowler esto que se llama la fajita mixta. Como pueden ver, esta es la fajita, pero acá si me ven a mí un poquito más, pues esta es la fajota, ¿no? Pero estamos disfrutando el día de hoy, bien contentos. Gracias a Don Panchito que nos invitó el día de hoy. Fíjate que puede venir usted los siete días de la semana, pero si quiere venir a cantar, a pasarla bien, los viernes tenemos acá noches de karaoke. Viene Caro DJ, como su nombre lo dice, Caro DJ, la chica que canta bien bonito. Así que los vamos a invitar el día viernes. ¿Comenzamos a qué horas los viernes, Carmen? Los viernes comenzamos a las ocho de la noche con el karaoke y terminamos hasta que el cuerpo aguante. ¡Eso me gustó! Y conociendo a Don Panchito, al dueño aquí de Yosis restaurant, vamos a seguir, ya me la sé. Vamos a continuar, señoras y señores, invitándolos para que se vayan a disfrutar aparte del platillo de la semana. La gente por acá, ¿qué te pregunta y qué disfruta tremendamente, Carmen? Pues aquí todo está muy rico, pero especialmente tenemos el chile verde, también que viene con su arroz, tus tortillas y también tenemos el chile colorado y también tenemos en especial el burrito de birria, que está riquísimo, que la gente es lo que más come aquí. Muy bien, señoras y señores. Carmen ya nos explicó lo sabroso. Además, la gente que quiere hacer un party, una fiesta, un cumpleaños, bueno, véngase por acá, resérvelo, porque aparte de que está el restaurante aquí, tenemos un salón aquí al lado donde usted puede venir a celebrar su cumpleaños o cualquier evento que tenga familiar. Ah, pero la comida está riquísima y las cervecitas están bien frías. Así que, ¿qué tipo de bebidas pueden pedir el día de hoy o cuando vengan aquí, mi querida Carmen? Pues tenemos sodas, tenemos jarritos de sabor, de tamarindo, mandarina, también tenemos agua de horchata, jamaica y claro, nuestras cervezas. Claro, la cervecita que nunca falta. Además de eso, si usted tiene ganas de un tequilita, señoras y señores, don Panchito, el dueño aquí de Joseph Rostro en la ciudad de Fowler, tiene acá una gran selección de tequilas, de licores, ahí va a encontrar usted todos los sabrosos. Una combinación de repente, si usted quiere, un tequilita con square, con sodita, ¿qué tal? ¿También sirve, verdad? Claro que sí, también tenemos bebidas mixtas, por ejemplo, tenemos tequila sunrise, tenemos pues muchas más variedades, margaritas, piñas coladas. Qué bueno, pues ya está. Parece que Carmen es buena para tomar licor, sabe todas las bebidas, ¿eh? Bueno, aquí lo estamos esperando, señoras y señores. Bueno, estamos en la ciudad de Fowler, a unos 15 minutos hacia el sur de la ciudad de Fresno, sobre el frío del 99, vénganse por acá, que lo esperamos, un ambiente familiar, vénganse con toda la familia a disfrutar de la comida rica, sabrosa, y claro, ¿por qué no? La barra está muy bonita para que disfruten de un traguito, una cervecita bien fría. El viernes viene con nosotros, DJ Caro viene con karaoke, y mucho ambiente para que la pase muy bonito aquí en toda la familia. Así que la invitación es para que se venga con nosotros. Carmen, pues muchas gracias por recibirnos, ¿eh? Nos recibiste muy bien el día de hoy presentando el platillo de la semana. Muchas gracias a ustedes y pues aquí los esperamos. Muchas gracias, Carmen. Fíjate, Carmen, el día de hoy, ella es Carmen y es de los Reyes de Michoacán y es una reina, así que aquí está tu corona. Felicidades, ¿verdad? Corona para la reina. Gracias. Desde Josie Ruestro, en la ciudad de Fowler, California, aquí que nos recibió Don Pachito. Gracias, su compa Tony del Tigre. Sí, señor. Y este fue el platillo de la semana.